Vivo el mismo día, una y otra vez. Ven a buscarme cuando despiertes. ¿Qué día es? El día del juicio final. No soy un soldado. Claro que no. Te entrenaré. Está en juego toda la humanidad. No estamos preparados para lo que hay ahí fuera. Se acabó el adiestramiento. ¿Saben que estamos aquí? ¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Qué me ocultas? Al filo del mañana. 30 de mayo en Cines.